Música Muy buenas tardes desde la Cúpula Chata, Monumento Nacional, sede de la Administración Departamental. Les damos la más cordial bienvenida al Espacio Institucional de la Gobernación de Norte de Santander, Un Norte para Todos. Durante el fin de semana, el municipio de Tibuén, Norte de Santander, fue escenario de varias actividades lideradas por el gobernador William Villamizar Laguado. Durante la visita, el mandatario hizo anuncios importantes en cuanto a recuperación vial de la región. Continuando con sus acostumbrados recorridos por los municipios del norte de Santander, el gobernador William Villamizar Laguado llegó a la localidad de Tibu, donde además de reunirse con los dirigentes comunales, adelantó un conversatorio con las diferentes asociaciones en esa municipalidad, en las instalaciones del Colegio Francisco José de Caldas. El mandatario seccional hizo anuncios importantes para la recuperación vial de la región, y anunció nuevos proyectos que desde su administración se adelantan para el desarrollo del catatumbo. Sí, se ha logrado con el gobierno nacional un cupo total de 57 mil millones para el norte de Santander. Nosotros estamos convencidos que donde se dan las condiciones para utilizar esos recursos, donde hay mayores proyectos productivos, donde hay mejor organizaciones precisamente en el municipio de Tibu, así es que se ha avanzado en autorizar un cupo de 20 mil millones de pesos para solamente este municipio. El mandatario también recibió el reconocimiento del Colegio Tibuiano, que lo distinguió con la orden al mérito cívico Motilón Barín. Estamos muy contentos porque esto contribuye al desarrollo socioeconómico de la región, pero uno de los proyectos que vemos con mucha importancia y que yo sé que va a convertirse en una estrategia de erradicación de cultivos ilícitos, es la capacidad que vamos a tener para los créditos con 100% de garantías. En una larga exposición, el funcionario regional hizo un análisis de la problemática del Catatumbo y señaló que para el desarrollo de la región se debe trabajar en dos frentes, la optimización de la vía Cúcuta-Tibu y la ampliación de los créditos para los agricultores del Catatumbo a través del Banco Agrario, aspectos en los que ya se trabaja desde la gobernación del norte de Santander. Y también en nuestro departamento, un grupo de niños con síndrome de progeria o ejes prematura recibieron durante el fin de semana vivienda de manos de la Policía Nacional, por supuesto el apoyo de la Gobernación de Norte de Santander y la diócesis de Tibu. Una madre de tres hijos, entera por supuesto y de los cuales uno ya falleció y que padece el síndrome de progeria, envejecimiento prematuro, recibió este fin de semana en el municipio de Tibu de manos de la Policía Nacional una casa para la cual también aportaron instituciones como el gobierno departamental y la diócesis de Tibu. La vivienda ubicada en la parte alta de la localidad es cómoda y se logró de igual forma con aportes de la comunidad. Y estamos muy contentos, obviamente, porque hoy en día esta familia puede estar en una vivienda digna con mucho sacrificio y especialmente el patrullero Pérez, que fue el que estuvo al frente de esta obra. Charleny Durán Flores, madre de los pequeños, agradeció la solidaridad de la Policía Nacional, en especial al patrullero Pérez. Yo me siento muy feliz porque me hayan dado una casa, gracias al policía Pérez y al gobernador, y no tengo más palabras que decir. El agente Pérez, quien integra a la Policía de Menores en Tibu, contó que lo llevó a encabezar este acto de solidaridad. Bueno, la idea fue, junto con mi mayor, vincular las empresas a las entidades de aquí del municipio para que aportaran un granito de arena para llevar a cabo y realizar la construcción de la casita. De los tres menores ya falleció Michael Andrés Durán, y la niña Yarleli se encuentra en tratamiento. Por ahora solo queda esperar, mientras que las autoridades les brindan la asistencia necesaria. De esta manera llegamos al final de Un Norte para Todos. Recuerde seguir visitando nuestra página en internet www.nortedesantander.gob.co A todos ustedes, que tengan una feliz tarde. Recuerden, una cita con Un Norte para Todos es mañana. Recuerden, una cita con Un Norte para Todos.